¡Bate! ¡Es real! Bueno, llegó el momento. Ay, 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 qué barbaridad de verdad el señor La Voz hoy nos ha tenido en un gran suspenso. Mírate a Ángel, está, pero... Ángel está porque aparte que está nerviosa por quién será, como es chica, dice que tal vez la puede conquistar. Este 2018, que se prometió una novia. Mira, este año 2018 te prometiste una novia y todo, pero está 100% seguro que es Renata. Sí, yo miro que Renata siempre se pone así, entonces como que yo pienso que es Renata, pero si no es Renata... ¿Cómo se pone Renata? Vamos a ver. Tipo así como Ibiza. Bueno. Pamela. Uy, Pame, tiene que tener buena química con la que venga esta chica. Imagínese. ¿Qué pasa si le mandan a su peor enemiga? ¿Qué haría? Bueno, no sé quién será mi peor enemiga. ¿Quién es? No sé, no le tengo rencor ni odio a nadie. ¿Crees que es Renata? Puede ser por la figura que estaba, puede ser, pero también tengo otra persona en mente. Bueno, también tiene otra en mente. El equipo Azura está nervioso, más que todos los chicos antiguos como Ángel, Pamela, que conoce a cambio de combate. Ay, ay, ay. De conocer. ¿A qué viene esta nueva pieza azul? Así que le voy a pedir A la pieza azul Que camine Hacia el centro Renata, pero viene con una caja Y sin uniforme Y sin uniforme Bueno, Rena, trae un sobre A ver, no, 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 no lo podemos abrir No lo pueden abrir todavía Nos vamos a un corte Y volvemos aquí Y vamos a regresar qué es lo que tiene ese sobre Aquí en combate, porque combate es... Combate es real Combate es real Señor Lavos Estamos de regreso La gente en casa está ansiosa Nosotros estamos ansiosos Combatientes Todo el mundo, hasta Bananas Está ansioso Entonces, ¿cuál van a ser esas indicaciones? Ya podemos abrir Ya podemos Abrir la caja Abrir el sobre Leerlo Señor Lavos, por favor Díganos que nos está comiendo el suspenso La ansiedad Se lo quito a Renata Yo estoy con este sobre Es momento Es momento Que ingrese Ay, señor Lavos Qué nervios La pieza azul La pieza azul empieza a caminar Con el pasillo de combate Y es Maribel Maribel La pieza azul Esta vez pone a temblar al equipo naranja Maribel Bienvenido Ahora le voy a pedir A Maribel Que abra La caja Bueno, Maribel Abre la caja Bienvenida a Combate Guatemala Y adentro hay un Sácalo, por favor D.D.T. Ahora Voy a pedir Que le hagan la carta A ver, Maribel Dame la cajita Ahí está Porque ella está vestida Como combatiente Y esto es D.D.T. ¿Quién será? A ver ¿Qué dice? Tu entrega noche a noche En los juegos Tu desempeño En cada noche De talento Tus ganas De dar cada día más A este programa Te han convertido En la nueva D.T. Del equipo azul Felicidades Pero no es usted Señorita Maribel Es La señorita Pamela Alfaro Pamela Alfaro ¡Wow! ¡Avete! ¡Wow! ¡Pame! Con esto Vamos a un corte Regresamos con más Aquí en Combate Pero ¿Quién va a ser La capitana azul? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Combate Es